Gracias compañeros, momento de desayuno tecno como todos los jueves para hablar nuevamente de el metaverso. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Seguimos hablando de esto que es el tema del año? Bueno, sí, yo no fui... ¿El tema del ciclo? No, tampoco tanto. Pero fue el tema de cierre de 2021, fue como el gran anuncio que hizo en aquel momento Facebook cuando se transformó en meta. Y bueno, se empezó a hablar mucho sobre este universo, sobre esta construcción, para que no estén tan ayornados con el concepto. Vamos a repasarlo muy brevemente. Sí, primero un poco qué es y cómo surge, porque es como una palabra que seguramente la empiecen a escuchar, se está poniendo como muy de moda, pero no sé si es que es difícil de entender, pero engloba muchas cosas. Claro, sí, yo no creo que sea tan difícil de entender, sino tal cual, que es como un concepto que incluye, digamos, tiene que confluir una serie de elementos para que, bueno, no solamente sea una tecnología o una mirada más futurista, sino que sea realmente algo que en la realidad podamos observar y podamos utilizar. De hecho, por eso esta actualización de hoy busca un poco contarles eso, en qué anda este desarrollo, más allá de ese anuncio que yo decía que fue al final del año pasado. Y bueno, cuando hablamos de metaverso, hay que pensar en una construcción, en un espacio virtual, donde las personas tienen una personificación, un avatar, que es un poco el nombre técnico que se utiliza, y que ese avatar que nos representa a nosotros nos permite, dentro de ese universo, a través de algunas tecnologías que ahora vamos a mencionar brevemente, poder tener instancias de interacción a nivel social, de distintas maneras. Y bueno, vamos a ir... A nivel empresarial, comercial, interactivo. Exactamente. Es el componente social, es lo que define de alguna manera el metaverso, porque la gente que se mete en el metaverso, lo que busca de alguna manera es tener contacto a nivel social. O sea, una persona no ingresa al metaverso, sino lo hace en busca también de poder encontrarse con una experiencia que plantean otras personas o organizaciones, etc. O sea, contrariamente a lo que uno piensa que la tecnología tiende como a alejarnos, como a alienarnos, en realidad esto busca lo contrario, busca sociabilizar. Exactamente. Busca generar un contacto que en lugar de darse en el cara a cara, en lo personal... Desde otro lugar, claro. En vez de lo presencial... Exacto. Y bueno, la tecnología que yo mencionaba, que lo hace posible o que de alguna manera lo va como potenciando, tiene que ver con la realidad más que nada virtual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que haya, por un lado, software que esté creado, sistemas, programas informáticos que permitan sostener esa generación del entorno, como lo estamos viendo en las imágenes. O sea, que uno se pueda sentar y que pueda interactuar con un universo que funciona de esa manera, que uno pueda, digamos, tomar decisiones, cumplir determinadas funciones, obtener determinadas funcionalidades. Igual, esto que estamos viendo es muy loco, ¿no? Parece realmente una película futurista. Sí, eso es un poco como ya de mirada exactamente mucho más hacia adelante. Pero imagínense que esos lentes que tiene puesto esta persona, o los cascos, que son el hardware, que es la otra parte, ¿no? Es como software y hardware, las dos partes que componen un poco el sistema. Bueno, a vos te permita visualizar esas imágenes. Hace un poco hablábamos de que Google estaba desarrollando unos lentes que son de realidad aumentada. Entonces, confluye la realidad virtual, la realidad aumentada, los software que se están generando. Y de esa manera, de a poco, se va desarrollando una cantidad de soluciones y emprendimientos. La verdad que la mayoría, hoy por hoy, podemos decir que están mucho más situados en el terreno del marketing. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se está buscando es que la gente se anime de a poco a conocer, a entender qué experiencias puede tener, a ingresar en espacios que se van desarrollando, ¿no? Toda esta construcción lleva tiempo. Era obvio que en octubre del año pasado, cuando se anunció esto como gran novedad, no iba a ser inmediato la consolidación. En gran medida, por lo que decía, se necesita todavía tecnología y esos precios que de repente tienen los cascos. Y esa tecnología es cara. Sí, hoy por hoy todavía son precios altos. ¿En Uruguay hay tecnología que nos permita esto? Sí, sí, por supuesto. Uno puede comprar sin problemas cascos realidad virtual y puede hacer que esa experiencia sea mucho más inmersiva. También puede ingresar en plataformas de metaverso sin necesidad de ningún desarrollo de hardware ni ningún dispositivo, ningún gadget puede hacerlo. Directamente de un teléfono o de una computadora. Obviamente la experiencia va a ser mucho más limitada y va a ser mucho más parecida para que sea una idea en casa a lo que puede ser jugar a un videojuego. Mucha gente me dice, para mí el metaverso es muy parecido a los Sims. ¿Se acuerdan del juego de los Sims? Que vos tenías armadas tu avatar. Bueno, sí, es verdad. Eso todavía puede ser algo muy parecido. Pero, bueno, hay algunas líneas que se están desarrollando en el tema de trabajo, en el tema de salud, en el tema sobre todo también, como decía recién, de poder interactuar y los videojuegos y poder consolidar una experiencia que, bueno, estamos viendo algunos avances. Ahora, contame cómo es esto de que Meta lanzó su tienda de ropa oficial. Bueno, ahí va una de las líneas. Que es decir, bueno, la gente empieza a, de alguna manera, a darle valor a la presencia de poder comprar determinadas cosas dentro de una experiencia de Metaverso. Así como lo hacen en los videojuegos, que de eso hablamos mucho. Bueno, en el Metaverso lo mismo. O sea, Meta lo que de alguna manera está garantizando ahora es que los usuarios si se quieren poner una prenda, por ejemplo, una marca, entraron marcas muy conocidas. O sea, de primer nivel que uno puede comprar en el Metaverso una prenda de esa marca. Sí, es una locura. Bueno, para muchos nos puede parecer una locura, pero después hay que ver si el mercado no reacciona y si la gente realmente no le encuentra valor a realmente hacer una transacción. O sea, que tu, no sé cómo se dice el... El avatar. Tu avatar tenga una campera Dolce & Gabbana en tu Metaverso. Exactamente, o Valenciaga, por ahí también, que es otra de las marcas que se están mencionando estos días. Sí, la gente puede comprarse para su avatar, para su persona en el mundo del Metaverso, ese tipo de vestimenta. Y es, obviamente, una excusa para implementar un sistema que lo que busca es que la gente haga microtransacciones en la plataforma, que es, de alguna manera, hacia donde todo esto también va. ¿Se espera que esto llegue a las redes sociales, Facebook, Instagram y demás? Seguramente van a empezar a estar conectadas, sí. Se van a buscar que haya como lazos o conexiones entre experiencias de Metaverso o plataforma de Metaverso que hay variadas con las redes, por supuesto, porque es entendible que ahí es donde está la mayor parte del público, que de alguna manera es el más atractivo para tratar de llevarlo a espacios consolidados de Metaverso. Pero, ¿cómo se vinculan? O sea, ¿cómo compartir una experiencia en el Metaverso a través de las redes sociales? ¿Cómo se puede dar ese cruce? Y, bueno, yo creo que ahí, obviamente, la plataforma va a tener que tener un espacio dedicado a poder vos ingresar ahí y que eso te lleve, te redireccione, o que mismo si vos ya tenés cascos o tenés algún implemento, un gadget que te lo permita, poder directamente desde esa red social experimentar esa experiencia dentro de la red social. Porque, de alguna manera, ustedes piensen que la competencia mayor que tienen estas plataformas hoy es la retención del tiempo de la gente. O sea, lo que buscan todas estas plataformas es que vos te quedes y estés el mayor tiempo posible. Y que consumas y que estés. Entonces, siendo Meta la principal empresa, pero habiendo muchas que están desarrollando sus emprendimientos, es esperable que haya nexos de ese estilo, que vamos a ver en poco tiempo, seguramente. Gustavo, hablemos a nivel local, que está bueno traerlo también para entender un poco cómo funciona. Hyundai lanzó su nueva camioneta en Metaverso y en la realidad. Exactamente. Y lo hizo a través de un evento en una plataforma muy importante que está desarrollando justamente de esta tecnología, que es de Central Land. Y a partir de esa plataforma, lo que hay ahí, lo que sucede ahí, es que se publicitan eventos. Y bueno, Hyundai realizó su evento. Uno lo que hacía era entrar, se hacía su avatar y podía recorrer un stand virtual que era similar al que estaba sucediendo en tiempo real en el lanzamiento físico que se hizo también acá en Montevideo. Entonces, de alguna manera, quienes estaban invitados al Metaverso podían acceder al show de la DJ, a interactuar con algunas personas y referentes de la marca, ver información sobre la camioneta, ver la camioneta también en el Metaverso. Tremendo. Y bueno, fue una forma distinta, realmente interesante. Yo, obviamente, estuve ahí interactuando desde el Metaverso. ¿Y qué tal? Me pareció muy divertido, me pareció distinto. Una forma, como decía, el tema del marketing, el tema de la publicidad y las marcas. Bueno, cómo también se busca captar desde otro lugar la atención de los usuarios también. Exactamente, y la gente incluso de Metaverso se podía ya inscribir para hacer un test drive. O sea, te daba como no solamente la posibilidad de vivir esa experiencia distinta, de ser parte de una presentación virtual, sino también ya tenían como algunas cosas previstas para que la gente se pudiera llevar incluso hasta un certificado de asistencia, algo que en el Metaverso se va a empezar a ver cada vez más, que es que a vos te van a dar un token, ya hemos hablado de esto, pero lo repaso muy rápidamente, que es como una especie de, nada, de certificado que verifica que vos estuviste en esa actividad. Es como si fuera un diploma, entre comillas, pero bueno, es algo que en el Metaverso se usa mucho cuando la gente participa de eventos o experiencias. Y bueno, es como un puntapié. Es esto que estamos viendo. Exactamente, ahí podían, justamente ahí vemos el ejemplo de uno de los avatars. ¿Este es tu avatar o no? No, 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 este no soy yo. Este se parece más a Jaime Ross quizás. Sí, parece Jaime Ross. Capaz que estuvo, no sabemos. Y bueno, ahí estaba en el stand y como vemos, ahí la camioneta. Le pusieron a este evento el Cretaverso, ¿no? Porque la camioneta es la Hyundai Creta. Me pareció muy interesante, muy divertido y podías interactuar con algunos elementos y te da también información en tiempo real sobre cómo es la camioneta, qué tecnología tiene, ¿no? Estamos hablando de, obviamente, un lanzamiento de uno de los productos de punta de esta marca que, como cuando hablamos de automovilismo, sobre todo de mercado. Sí, el automovilismo es una de las áreas donde la tecnología viene a jugar fuerte. Está avanzando cada vez más y lo hemos visto también en otros ejemplos. Así que nada, me pareció muy divertido y es una de las cosas que se están haciendo más ahora y en Uruguay fue algo que sucedió en estos días y que seguramente impulse a que haya más eventos de este estilo y que cada vez se puedan hacer más cosas. ¿Tenés idea cuánta gente participó del evento a través de esta plataforma? No tengo el dato exacto, pero cuando yo entré había una cantidad de gente. Sí, la verdad que había por lo menos más de 100, 150 usuarios en ese momento, ¿no? No sé exactamente el número final, pero sí, obviamente, también era una experiencia para tampoco ir amplificando y obviamente que en el metaverso tampoco es que vas a poder interactuar en el mismo tiempo con tanta gente. No, 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 pero está bien. Pero con momento está obvio. Más de 100 personas me parece que es un número interesantísimo. Es interesante como experimento. Muy bien, como siempre un placer, Gus, muchas gracias. Un placer es mío. Y hoy es la máscara, obvio. Como siempre, recordar en las redes de la máscara está toto. La máscara hoy estamos ahí al firme con todo el equipo digital, está haciéndoles un montón de cosas extra. Lo que no se ve, lo que no está en el show, lo van a ver ahí. Y como siempre Twitter, que es muy, pero muy divertido. Y los memes, los esperamos a todos. Muy bien, nos vemos el jueves que viene, gracias. Dale. Compañeros, siguen ustedes por ahí. Impecado.